Hola, ¿sabías que un tercio de los alimentos que se elaboran acaban en la basura? Esos son 1.300 millones de toneladas que se desperdician, que nadie se las come. Me llamo Yanira Mendoza y te voy a presentar la mejor arma para erradicar el hambre en el mundo. Con un simple plato de pasta podemos acabar con este problema. Acompáñame y te enseño cómo. Día tras día, millones de personas no pueden disfrutar de un plato de comida caliente. Trabajemos juntos para que todos tengamos nuestro plato de pasta diario. Seamos el cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!